Arreglar el clima no es rentable, es a lo que concluye Michael Roberts en su columna. Quiere decir que mientras las ganancias de las empresas capitalistas por producir energías limpias no sean iguales a las ganancias que las energías sucias sí reportan, entonces el cambio de patrón energético no será posible. Esa es la conclusión a la que llega en este documento y el cual revisaremos y esto es ECO Latinoamericano, les agradecemos que nos estén viendo, les pedimos su like y que se suscriban al canal para apoyarnos a que el algoritmo nos salga más virales. Miren, entremos de lleno al documento. En 2023 fue la primera vez en la historia registrada que la temperatura superficial global del planeta superó en dos grados centígrados la línea base del IPCC, de 1850 a 1900. Esto lo que quiere decir es que se ha hablado mucho en esta literatura que si llegábamos a los dos grados centígrados, el cambio climático que esto iba a traer iba a ser inédito. Y lo que nos dice Michael Roberts es que en 2023 se ha llegado a ese límite. Y eso que, bueno, Michael Roberts es economista y esta cuenta que vemos acá no la hacen los economistas, es parte de estudios de otra rama que se hacen y vemos como en 2023 ya llegamos, estamos, perdón, ya se empieza a superar el margen. Y lo importante de esta gráfica es que veremos como de 1940 a 1980 hubo cambios de menos del 0.5, perdón, hasta los 70. Aquí se ve en la gráfica, ¿no? Y lo importante es que de los 70 a la fecha miren cómo creció exponencialmente. Quiere decir que si hay un paradigma en nuestro patrón de comportamiento humano que se asocia con este crecimiento desde los 70. Y bueno, sin entrar a más detalles en esto, sí tiene que ver con los patrones de consumo del capitalismo, que no son solamente los patrones individuales, sino los que tienen que ver con los hábitos mundiales, como el comercio internacional, cuántos ricos viajan en jets y muchas cosas, ¿no? Que comemos cosas que tiramos luego, luego, ¿no? Que hay una gran inconsciencia sobre la importancia del medio ambiente. Y esta gráfica nos lo anuncia, ¿sale? Es lo que, lo importante que hay que ver. Desde los 70s crece exponencialmente y sin detenerse hasta la actualidad el calentamiento global. Dice, y el mes pasado marcó un año completo de temperaturas globales récords, nos dice Michael Roberts. Con mayo de 2024 clasificado como el mayo más cálido registrado. Es decir, si en mayo del 2024 usted sintió mucho calor sin importar dónde estaba, no está usted loco, no está usted loca. Realmente estamos en uno de los mayos más cálidos a niveles récords en la historia del mundo. La temperatura, bueno, al menos mientras que los humanos vivimos, ¿verdad? Antes había volcanes y claro que era caluroso. Las temperaturas de los océanos de la Tierra también establecieron un récord por decimocuarto mes consecutivo. Según datos y científicos de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOA, el panorama de clasificación anual de temperaturas globales, hay un 50% de probabilidades de que el 2024 se clasifique como el año más cálido registrado y un 100% de probabilidades de que se ubique entre los cinco primeros. Vemos lo que les decía yo, hay un calentamiento global y 2024 está tocando niveles récords. Nosotros vivimos en 2024, así que esto es horrendo. Ahora vemos en adelante las tasas de CO2 arrojados al ambiente. Esto es bien importante porque está el debate de si existe un calentamiento global, perdón, si existe un calentamiento global, que son las cifras que vimos, y el debate radica en a qué se debe este calentamiento global. Y hay quien menciona que son cambios naturales del planeta Tierra. Y la respuesta que dan autores como Michael Roberts y otros es que, claro que hay cambios naturales en los climas del planeta, pero en este caso en particular hay una correlación inmediata entre el CO2 que hemos arrojado al medio ambiente y este cambio climático. Correlación quiere decir que cuando una sube, la otra sube, y cuando una baja, la otra baja. Y entonces estos autores son de la opinión de que si hay una correlación entre el CO2, que es el dióxido de carbono, que es el humo de los motores, pero bueno, no solo es el humo sino todas las energías de hidrocarburos, hidrocarburos, petróleo, gas, bueno, sobre todo petróleo, en esto no soy experto, disculpen si cometo aquí algún error, pero sobre todo petróleo, aceites, etcétera, que cuando sirven como energía expiden este CO2, carbón, etcétera, hidrocarburos. Entonces vemos como aquí los niveles de CO2 que hemos arrojado al medio ambiente han ido creciendo desde la década de los ochentas hasta la fecha. Esta línea coincide con el crecimiento, el crecimiento de esta línea coincide con el crecimiento del calentamiento global. Entonces, bueno, si el calentamiento global se debe al CO2 que arrojamos como actividad humana o si es consecuencia de cambios naturales, es algo que economistas como Michael Roberts y otros analistas de esta vertiente dicen que no es necesariamente un problema al que nos debamos referir, sino que más bien es, sea por A o por B, nuestra responsabilidad como seres humanos es aminorar la emisión de CO2 como producto de nuestras actividades humanas, como producto de nuestras actividades económicas. Es decir, si puede ser que sea la naturaleza o nosotros mismos, no importa, nuestro deber es que nuestras actividades humanas cada vez se hagan con menos CO2 y ese es el reto de las energías renovables. Se trata de que expidamos menos CO2 a través de nuestros movimientos. Y no solo son movimientos como ir en camión o en coche, son también los movimientos de las grandes industrias, son de los buques que transportan las mercancías, son de, bueno, de todo este movimiento masivo. Nosotros creemos que solamente andando en bicicleta y va quitando un coche que hacemos un gran cambio, lo cual es cierto si se hace un cambio, pero lo importante son estos patrones globales. Y bueno, entonces eso es lo que sí aminoraría el CO2. Esto es importante porque este es el problema al que se centra el cambio del patrón energético. ¿Qué se debe hacer? Se pregunta Michael Roberts. Se están proponiendo numerosas tecnologías para controlar las emisiones de carbono. Este es el problema, controlar las emisiones de carbono. E incluso capturar CO2 existente y sacarlo de la atmósfera. Imagínense, el nivel tecnológico nos da para pensar en eso. Además, la campaña para eliminar gradualmente la producción de combustibles fósiles y reemplazarla por las llamadas energías renovables, como la eólica, solar, hidroeléctrica, etc. Es el llamado de los poderes fácticos, retomando en la última conferencia internacional por el clima, que son las famosas COP, que la última fue la COP 28 y la inversión de energía limpia, ahora es casi la del doble de los combustibles fósiles. Es decir, el problema está, entre comillas, bien planteado. No hay dudas de cuál es el problema. Y entonces los grandes poderes fácticos y las grandes empresas se han planteado disminuir la emisión de CO2. Quiere decir que necesitamos fuentes limpias que sean igual de eficaces que los motores basados en hidrocarburos. Necesitamos inversión. Entonces vemos que en la COP 28, parte de estos datos es que la inversión global en energía limpia es ahora la del doble que la que se hace a combustibles fósiles. Eso es lo que quiere decir esta tabla. Esto es maravilloso. Estamos llegando a niveles históricos de inversión. Veamos que apenas en 2015, y nos lo dice la tablita, se invertía más en combustibles fósiles. Vemos que combustibles fósiles es la línea gris y combustibles en energía limpia, perdón, energía limpia nada más, es la línea roja. Vemos que en 2015 todavía se invertía más en combustibles fósiles que energías limpias. Y que este cambio, pues digamos, según la tablita, puede ser por ahí del 2017 o 18, ¿no? Que es el momento en que ya se invierte más en energías limpias que en fósiles. Hasta la actualidad, en 2024, que se invierte el doble. Podría parecer, bueno, es lo que vamos a ver con el autor, que vamos por buen camino. Estamos invirtiendo más que el doble en poco tiempo, ¿no? En apenas nueve años ya se invierte el doble en energías limpias. Eso es muy bueno y es aplaudible. Pero veamos qué dice el autor. Dice, pero esto no es suficiente. La producción de combustibles fósiles no se está eliminando con la suficiente rapidez. Y las energías renovables no están reemplazando a los combustibles fósiles con la suficiente rapidez. La Agencia Internacional de Energías Renovables estima que es necesario construir un promedio de mil gigavatios de capacidad de energía renovable a nivel mundial hasta 2030. Estas son las metas específicas. Mil gigavatios anuales hasta 2030. Pero los planes de energía limpia del mundo y eso que son solo planes, están a casi un tercio por debajo de lo que se necesita para alcanzar esa cifra. Es decir, un tercio por debajo son 700 gigavatios. Aproximadamente quiere decir que por año va a haber un retraso de un tercio. Dice, y para alcanzar el nivel necesario de inversión, la financiación climática tendrá que aumentar alrededor de nueve billones de dólares al año a nivel mundial para 2030. Nueve billones por año. Cada año debe aumentar nueve billones. Frente a lo que se invierte actualmente de uno punto tres billones que se invirtió entre el veintiuno y el veintidós. Año veinte, veintiuno y veinte, veintidós. Es decir, se está invirtiendo apenas la novena parte de lo que se necesita para llegar a las metas planteadas. Y aquí vemos esta triste tablita que nos muestra la realidad del cambio energético. Habíamos dicho anteriormente que ya se invierte el doble, ¿no? Y eso es maravilloso en energías limpias en comparación con las energías de hidrocarburos. Y eso es muy bueno. Pero estamos todavía muy lejos. Y esta es la realidad, miren. Para dos mil veintidós se está invirtiendo aquí que viene la línea verdecita. Se está invirtiendo esto. ¿Cuándo necesitamos estar aquí para dos mil treinta? ¿Ya vieron? No estamos ni en una... Estamos como apenas en una décima parte de lo que se requiere. Y por eso dicen, para llegar a ese punto se necesita invertir nueve mil billones... Perdón, nueve billones. Nueve billones de dólares, aquí lo dice. Y por año apenas se invierte uno punto tres billones. Quiere decir que estamos atrasados el... Bueno, vamos a un nueve... Perdón, una novena parte de la velocidad de la que debemos ir. Si tenemos que llegar ahí en dos mil treinta, no sé cuándo llegaremos, ¿no? Dos mil trescientos. ¿Quién sabe? Este financiamiento simplemente no llega, nos dice Michael Roberts. Los países ricos finalmente cumplieron su objetivo de entregar unos escasos cien mil millones de dólares en financiamiento climático a las naciones más pobres en veinte a veintidós, dos años más tarde de lo prometido. Además, durante la última década, los flujos públicos han impulsado la mayor parte del crecimiento de las transferencias relacionadas con el clima de los países más pobres. Es decir, simple y sencillamente, que las empresas privadas no quieren invertir en este cambio del patrón energético. Y quienes están invirtiendo son los gobiernos. Sí, así es. Esos gobiernos a los que siempre se les ha achacado de ineficientes y que no deberían hacer nada, son los que están asumiendo la inversión para el patrón energético. Dice, bueno, ¿por qué no se está cumpliendo el objetivo climático? Es la pregunta. Otra pregunta, ¿por qué no se consigue la financiación necesaria? Y responde, no es el precio de coste de las energías renovables cuyos precios han caído drásticamente en los últimos años. No. Quiere decir que no es el problema de que sea costoso producir energías renovables. No. Dice que justamente es lo contrario. Que producir energías renovables es cada vez más barato. Y ese es el problema, dice. El problema es que los gobiernos insisten en que la inversión privada debe liderar el impulso hacia las energías renovables. Pero la inversión privada solo se produce si es rentable invertir. ¿No? Así de sencillo, así de contundente. El problema no son los precios porque ahora es más barato producir energía limpia. El problema es que mientras sean las empresas privadas quienes deben liderar este proceso de transición energética, estas no van a invertir si no ven una gran ganancia. No solo ganancia, debe ser gran ganancia. Y continúa el autor. El problema es la rentabilidad en dos sentidos. En primer lugar, la rentabilidad media a nivel mundial se encuentra en niveles bajos, por lo que el crecimiento de la inversión en todos los ámbitos se ha desacelerado de manera similar. Quiere decir que la inversión en general la ha caído. No es un problema solo de la energía energética, perdón, del rubro energético, sino en general la inversión ha caído. Y en segundo lugar, irónicamente y contradictoriamente, una menor inversión y un menor crecimiento del PIB desacelerarán la expansión de las emisiones de carbono al reducir el uso de la energía a partir de combustibles fósiles. Un estudio reciente en 18 países que lograron alcanzar un pico y luego disminuir sus emisiones de carbono en el periodo 2002-2015 demostró que un factor clave de este proceso C, que representa el 36% de las emisiones de promedio, fue la disminución del uso de energía que resultó en parte del bajo crecimiento del PIB. A medida que la tasa de crecimiento del PIB se acerca a cero, la desvinculación absoluta del crecimiento de las emisiones de carbono se vuelve más factible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como estamos en una crisis económica en Occidente, bueno, en todo el mundo, pero en Occidente se siente más, es que al haber una crisis la actividad económica disminuye y la actividad económica atrae a todas las demás actividades en general. Quiere decir que las emisiones de carbono disminuyen porque las actividades que emiten carbono disminuyen. Es decir, al entrar en depresión económica entramos también en una depresión de emisión de carbono, lo cual beneficia al mundo, ¿no? Paradójicamente. Porque, bueno, ustedes lo recordarán en la pandemia, lo del primer mes en donde toda la actividad se paró, volvieron a florecer partes del mundo que no habían florecido, ¿no? Se volvieron a ver especies que no habían salido. Solo un mes que la humanidad dejó de estar tan activa y eso fue un respiro para el planeta. Por eso dice que, paradójicamente, la crisis económica es buena para el clima, ¿no? Es la paradoja. Dice, por otro lado, la caída de los precios de las energías renovables reduce la rentabilidad de esas inversiones. Recuerda lo que habíamos dicho, ahora es más barato producir energías renovables, por lo tanto, reduce la rentabilidad en las inversiones. Dice, la fabricación de paneles solares está sufriendo una grave reducción de los beneficios, al igual que los operadores de parques solares. Esto revela la contradicción fundamental de la inversión capitalista entre la reducción de los costes mediante una mayor productividad y la desaceleración de la inversión debido a la caída de la rentabilidad. Quiere decir que, dado que es muy barato producir energías renovables, la competencia entre los capitales que producen energías renovables es más grande porque es más fácil entrar a competir en el rubro. Y al ser más grande, la ganancia disponible para que los capitales se apropien, disminuye. Es decir, que si bien es barato producir energías renovables, también es muy fácil hacerse de ganancia, lo cual la disminuye. Las tasas de ganancia de las energías renovables han disminuido. Entonces, se le invierte y se le saca poco. Más o menos esa puede ser la lógica. ¿Sale? Esto que acabamos de decir, nos dice Michael Roberts, es el mensaje clave de un excelente libro de Brett Christophers que se llama The Price is Wrong Why Capitalism Won't Save the Planet O en Español, El precio es incorrecto. ¿Por qué el capitalismo no salvará el planeta? Este, el autor, perdón, Michael Roberts, el autor de la columna invita a la audiencia a leer este libro de Brett Christophers. Yo reitero la invitación. Busquen este libro, hay que buscarlo entre todos y es bueno echarle una leída y hay que aprovechar la recomendación. Dice, Christopher sostiene que el obstáculo para cumplir los objetivos de inversión destinados a limitar el calentamiento global no es el precio de las energías renovables como algunos piensan en comparación con la energía procedente de combustibles fósiles, ¿no? Porque, bueno, producir energías renovables como vimos es caro, perdón, es barato y la gente piensa que ese es un problema, ¿no? Dice, sino la rentabilidad de las energías renovables en comparación con la producción de los combustibles fósiles. Este, este párrafo sintetiza muy bien lo que dijimos al principio que es la conclusión de Roberts, del autor, que el problema es la rentabilidad, la rentabilidad de los combustibles fósiles es muy alta y la de las energías renovables es muy baja. Así de sencillo y ese es el problema. Y dice, en el caso de las energías renovables las principales responsables de la toma de decisiones son las empresas energéticas, ¿no? Quienes están liderando la transición de paradigma son las mismas que hoy lideran el mercado energético. Es decir, por poner algunos nombres, la Shell, Aramco, los Rockefeller, Texaco, todas estas empresas que hoy son dueñas del petróleo son las que lideran el cambio energético. No las vas a hacer cambiar de tasa de ganancias y en unas ganan mucho no los vas a obligar a que cambien de mercado a una donde ganan menos, ¿no? Dice, ese es el problema, que los responsables de la toma de decisiones en el cambio de patrón energético son las empresas energéticas, otros promotores y en particular las instituciones financieras cuyas decisiones sobre si debe o no avanzar capital de inversión y a qué coste determinan en última instancia si los proyectos de energía solar y eólica se llevan a cabo o no. Por tanto, podríamos preguntarnos cuál es la pregunta primordial que se plantean estos financieros cuando se les presentan propuestas de inversión de los promotores de energías renovables y es la siguiente. Los promotores de las energías renovables pensamos o los medios nos han hecho creer que son activistas que al mismo tiempo son ingenieros que buscan un cambio y no quienes lideran el patrón de la transición energética son las empresas, son los empresarios que son dueños de las petroleras y estos dueños de las petroleras así hacen la siguiente pregunta como veremos. Se preguntan ¿Recuperaré mi dinero y con un nivel aceptable de rentabilidad financiera? La respuesta básica a esta pregunta es por supuesto sólo si el proyecto es rentable. Es decir, la pregunta es aparentemente una trampa es ¿Ganaré mucho con este negocio? Y la respuesta es sí si con este negocio ganas mucho. Parece un juego de palabras lo que hace Roberts pero la respuesta es una redundancia para el empresario si gano mucho ganaré mucho y es lo único que busco la ganancia máxima es lo que estoy buscando lo demás no me interesa por eso parece un juego de palabras pero es la realidad los empresarios energéticos sólo buscan ganar mucho dice Christopher demuestra que en un país como Suecia la energía eólica se puede producir a muy bajo costo pero el propio abaratamiento de los costos también deprime su potencial de ingresos como habíamos dicho esta contradicción ha reforzado los argumentos de las compañías de combustibles fósiles de que la producción de petróleo y gas no se puede eliminar rápidamente Peter Martin economista en jefe de Wood Mackenzie lo explicó de otra manera Wood Mackenzie es un fondo de inversión y es un economista y él explica ahí va la explicación de por qué no hace el cambio energético el aumento del costo del capital tiene profundas implicaciones para las industrias de las energías y los recursos naturales y que las tasas más altas afectan desproporcionadamente a las energías renovables y a la energía nuclear debido a su alta intensidad de capital y sus bajos rendimientos es lo que ya nos dijo el autor pero es interesante escucharlo de un economista dueño de un fondo de inversión dice como señala Christopher la rentabilidad del petróleo y el gas ha sido en general mucho mayor que la de las energías renovables así de sencillo la rentabilidad del petróleo y la del gas son muchísimo mayores que la rentabilidad de la energía renovable y eso explica por qué en los años 80 y 90 las grandes empresas de petróleo y gas cerraron sin contemplación sus primeras inversiones en energías renovables casi tan pronto como las lanzaron el mismo cálculo comparativo explica igualmente por qué las mismas empresas están pasando hoy a la energía limpia a un ritmo apenas perceptible es decir no es real que se tomen en serio el cambio de patrón bueno las empresas que son las que lideran el rubro miren Christopher cita al director ejecutivo de Shell la petrolera Wael Sawan en respuesta a una pregunta sobre si consideraba que los menores rendimientos de las energías renovables eran aceptables para su empresa es decir se le preguntó directamente el tema del blog y él respondió notes este ejecutivo de Shell creo que en lo que respecta a las bajas emisiones de carbono permítame ser categórico en esto intentaremos obtener altos rendimientos en cualquier negocio en el que nos involucremos no podemos justificar nos esforzamos por conseguir una rentabilidad baja nuestros accionistas merecen vernos apostando por una rentabilidad alta si no podemos conseguir rentabilidades de dos dígitos en un negocio tenemos que plantearnos seriamente si debemos continuar en ese negocio sin duda queremos seguir apostando por unas emisiones de carbono cada vez más bajas pero tiene que ser rentable contundente la explicación de este ejecutivo de Shell si no presenta rentabilidades de dos dígitos no es un negocio rentable y luego cita de nuevo JP Morgan que es otro fondo de inversión y aquí por último veremos esta tabla en donde las petroleras y los fondos de inversión bueno no las petroleras cualquier de energías fósiles y los fondos de inversión van de la mano los fondos de inversión o los grandes fondos de inversión financieros invierten en estos y vemos como son los que financian la la inversión en energías fósiles miren vemos como los que más invierten en el mundo son estos fondos de inversión JP Morgan la City Bank of America etcétera y con esto concluye la idea de Christopher dice Christopher concluye que si el capital privado que circula en los mercados sigue sin poder descarbonizar la generación eléctrica global con la suficiente rapidez incluso con todo el apoyo que ha recibido y está recibiendo de los gobiernos incluso cuando los costos de la tecnología han caído tanto y tan rápido como lo han hecho es seguramente una señal tan clara como posible de que el capital no está diseñado para hacer el trabajo quiere decir que mientras el capital esté liderando este proyecto no va a haber transición en cambio Christopher sostiene que si queremos lograr alguna vez reducciones rápidas de las emisiones de carbono la propiedad pública extensiva de los activos de energía renovables parece ser el modelo más viable y Michael Roberts añade dice yo añadiría que también debe exigirse la propiedad pública de los productores de combustibles fósiles para garantizar una transición rápida recordemos que aquí lo importante es el tiempo vemos que si se ha ido invirtiendo en energías renovables pero vamos a llegar en 50 o 100 años tarde a la meta ¿creen ustedes que el planeta y el calentamiento global nos espere 50 o 100 años más hasta que hagamos el cambio? si esperamos más allá de 2030 las consecuencias climáticas pueden ser catastróficas y esto es lo que intenta decirnos ambos autores Christopher y Michael Roberts y con esto nos despedimos les agradezco a todos y hasta luego